¿Qué es la Junta de la Junta? El 20 de mayo se publicó en el perfil de contratante de la Junta la adjudicación de la casa, liró la ingeniería y obras. Tengo que reconocer que es la cuarta empresa que quedó en el concurso porque las tres primeras quedaron en baja temeraria, que es como se denominan los concursos de contratación, cuando la empresa no cumple con las condiciones o oferta una propuesta demasiado baja. El presupuesto de adjudicación son 491.919,35 euros y el plazo de ejecución se prevé en 18 meses. El presupuesto de adjudicación son 491.919,35 euros y el plazo de ejecución se prevé en 18 meses. El presupuesto de adjudicación son 491.919,35 euros y el plazo de ejecución se prevé en 18 meses.